chicos tengan todos ustedes muy buenos días bienvenidos a un curso virtual que vamos a manejar desde este momento mi nombre es Tomás Salire y el día de hoy antes de poder empezar con este tema quisiera darles ciertas recomendaciones primero sabemos que estamos pasando por un estado crítico un estado de emergencia en nuestro país quiere decir esto de que nosotros tenemos que cuidarnos tenemos que estar atentos a nuestra salud y a la salud de nuestros familiares estamos batallando día a día con el virus COVID-19 o también llamado coronavirus cómo vamos a poder batallar o cómo vamos a poder ganar esta batalla simplemente a momento de salir utilizar un tapabocas y siempre está lavándonos las manos por lo menos unos 20 30 segundos y que cubra el jabón todas las manos y está siempre con un alcohol un gel ya alcohol en gel para poder estar desinfectando las manos lo más posible que podamos y cuida siempre de las personas más vulnerables que son los abuelos y los hermanos los pequeños los niños en casa sin más preámbulos el día de hoy vamos a empezar con el curso de razonamiento verbal sería para segundo de secundaria y vamos a ver el tema de comprensión de textos pero antes de eso quisiéramos saber qué es un texto mucho hemos escuchado lo llevamos desde el comienzo de clases vamos llevando textos pero queremos saber y volver a recalcarles qué es un texto dice es un conjunto de enunciados que nos permite dar un mensaje coherente y ordenado ya en esta clase vamos a ver la estructura del texto que va a llevar el tema idea principal e ideas secundarias qué es un tema el tema es el asunto descrito y explicado en el texto ya es aquello de lo que se abra en el discurso el tema concebido es como una realidad o un problema abogado en el texto está bien la idea principal ese planteamiento central que el autor desarrolla conforme va siguiendo las demás ideas del texto o también es el enunciado que expone la parte más importante del texto y se expresa en una oración que si está extrayéramos la idea principal perderíamos la hilación del texto ya que sólo nos quedaríamos con ideas secundarias pero qué son las ideas secundarias son aquellas unidades de significado que explican y desarrollan y complementan a la idea principal si se quitara una de ellas el texto no perdería su base pues la vinculación se mantiene siempre a base de la idea principal ¿está bien? vamos a ver un ejemplo que dice acá es un texto y nos vamos a pedir que busquemos el tema la idea principal y las ideas secundarias a base de este texto ¿está bien? dice se dice con frecuencia que los medios de comunicación en masas prensa radio y televisión compiten entre sí pero en realidad más que competidores estos medios resultan complementarios la radio es el medio más rápido el primero en dar la noticia y el que llega a todos los rincones del planeta aún los que no cuentan con servicios de electricidad la televisión muestra los hechos su texto es generalmente breve y escueto está apoyada por la imagen la prensa es la más lenta pero explica ampliamente y analiza la información a base de lo que nos dice acá el tema dice que es el asunto o idea básica de la que trata el texto que se expone en una frase que puede ser corta dentro del texto sintetizando lo entonces acá vemos dos puntos uno que son competidores entre sí entre ellos compiten y también podemos ver que es se complementan los medios se complementa la radio se complementa con la televisión se complementa con la prensa todos son importantes uno de los más no puede ser más importante que los demás por eso el tema en sí vemos que es la complementación de los medios está bien la idea principal es la importancia que le damos a cada medio ya sea la importancia que le damos a la radio la importancia que le damos a la televisión y la importancia que le vamos a dar a la prensa las ideas secundarias que vamos a manejar es radio que es el primero en dar la noticia televisión que muestra los hechos y la prensa que explica y analiza la información por qué sería una por qué serían estas ideas secundarias que me dice acá que si se quitara una de ellas el texto no perdería su base pues la vinculación se mantiene siempre a la idea principal cuál es la idea principal la importancia de la importancia de cada medio si nosotros eliminamos sacamos la radio sacamos la televisión y sacamos la prensa podemos deducir que dice que con frecuencia los medios de comunicación en masas prensa radio y televisión compiten entre sí en realidad más que competidoras estos medios resultan complementarios hasta ahí podemos terminar el texto y no se pierde la hilación del texto podemos igual deducir del tema y podemos deducir la idea principal espero que hayamos podido captar la idea y para complementar nuestro trabajo se le va a estar haciendo llegar unas fichas de trabajo en las cuales nosotros vamos a ubicar el tema vamos a ubicar la idea principal y vamos a ubicar las ideas secundarias en los textos que se le va a estar haciendo llegar eso sería todo por el día de hoy espero que se muestren muy bien adiós chicos